¿Tiene un silencio absoluto? Un año más, Señor, estamos aquí a tus pies para que en aquella tarde, como José de Arimatea, Nicodemo y tantos amigos en la penumbra de nuestro Señor Jesucristo participaron en la bajada de Jesús del árbol de la cruz. Dice el Evangelio de San Mateo que desde el mediodía toda la región quedó sumida en tinieblas hasta las tres de la tarde. Hacia las tres gritó Jesús con voz potente Elí, Elí, la masa bactaní. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús dando un fuerte grito expiró Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba a abajo La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron salieron de los sepulcros y después de que Jesús resucitó entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús al ver el terremoto y todo lo que pasaba se llenaron de miedo y decían verdaderamente este era hijo de Dios Muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para asistirlo contemplaban la escena desde lejos Entre ellas estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José y junto a ellas la madre de los Cebedeos Al caer la tarde llegó un hombre rico llamado José de Arimatea que también se había hecho discípulo de Jesús Este se presentó antes ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Pilato mandó que se lo entregaran José tomó el cuerpo Lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca Rodó una piedra grande a la puerta del sepulcro y se fue María Magdalena y las otras Marías estaban allí sentadas frente al sepulcro Es palabra del Señor Han pasado 20 siglos Señor y queremos esta tarde nosotros ser como aquel José de la ciudad de Arimatea discípulos tuyos pero también cobardes en la noche porque no nos arriesgamos mucho por ti Señor Esa corona de espinas que te traspasaba las sienes Señor sea para nosotros siempre elemento de gracia y de salvación En esta tarde del desenclavamiento te pedimos a ti Santísimo Cristo del Calvario que nos ayude en nuestros viernes santos de cada día entre tanto sufrimiento y tanto dolor nosotros también como estos hombres queremos ayudarte a ti a ser desenclavado de la cruz y que al caer esos brazos esas piernas pasen por el regazo y la mirada atenta de tu madre Señor de nuestra madre Todo el mundo está en tinieblas Es nuestra vida también la que está en tinieblas Señor y queremos un poco de luz No entendemos tanto sufrimiento y tanta enfermedad y tanta muerte de personas sobre todo jóvenes Pero te aceptamos Señor y seguimos clamando en la oración que tú un día nos enseñaste a pedir que se cumpla tu voluntad Un día tus discípulos te preguntaron Maestro ¿y cómo rezas? Y tú les contestaste cuando os dirijáis al Padre rezar así como nosotros esta tarde Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Hoy estamos Señor al pie de la cruz junto a tu madre y junto al discípulo amado junto a aquellas santas mujeres junto a aquellos soldados romanos que velaban por el cumplimiento de una ley tan injusta hoy Señor te acompañamos desde lo más silencioso de nuestro ser al amparo de tu mirada aún con los ojos cerrados te encomendamos a todos aquellos hermanos nuestros que como tú pues ya han ido también en ese último viaje que es camino al sepulcro tenemos en nuestra mente el recuerdo de tantos hermanos nuestros que están en nuestro cementerio o en tantos otros protégelos Señor asístelos nunca los dejes desprovistos de tu gracia dale Señor el descanso eterno y brille sobre ellos la luz eterna descansen en paz sus almas y las almas de todos los fieles difuntos por la gran misericordia de Dios descansen en paz así sea tú estás Señor en lo que nosotros llamamos la cama no olvidemos el significado del cementerio que significa el dormitorio lugar de los que duermen y duermen en tu paz Señor del colegio todo lo que nos decimos ¿está bien? de la Bíblia ¿está bien? de la Bíblia que es una abuela ¡Suscríbete! Era ya la víspera del día sagrado para los judíos, el sábado, y por no dejar el cuerpo allí, lo descolgaron rápidamente sin el debido proceso a la hora de enterrar un muerto. Por eso aquellas mujeres no pudieron ni siquiera embalsamarlo ni ponerle todas las aromas, ponerle un sudario nuevo, limpio. Lo dejaron de aquella manera en el sepulcro, hasta que en la mañana del domingo fueron a verlo y se encontraron con la gran maravilla de la resurrección. Diciéndole al padre, padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy también le sigues diciendo al padre eterno, señor, perdónales, perdónanos a nosotros porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Porque tantas veces nos equivocamos, metemos la pata, somos imperfectos, tenemos grandes pecados, señor, pero ante todo acudimos a tu infinita misericordia. Cada vez que comulgamos, inmediatamente antes siempre decimos, señor, Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. No soy digno de que entres en mi casa, señor, pero solamente una palabra bastará para sanarme. Pues que una sola palabra tuya, señor, sea lo único que esperemos, porque una palabra siempre es salvación. Perdona tu pueblo, señor, perdona tu pueblo, perdona el Señor, no estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdona el Señor. de la iglesia pues es el compartir también esta tarde con María nuestra madre en medio de su dolor en la juventud también de Juan el apóstol preferido del Señor nuestro pésamo que no es solamente dolerme por el mal que haya podido hacer sino ante todo acercarme a la misericordia del Señor confesar comulgar tu santo cuerpo Señor y experimentar así el gozo indestructible de vivir tu gracia de vivir de los santos de tu perdón y de tu caridad te lo pedimos a ti que vivas en reina sin voluntad y glorioso por eternidad y eternidad que a ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los hijos podemos ir en paz y de tu caridad y de tu caridad y de tu caridad y de tu caridad ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video